Intenta estar duro, con la parte de abajo, con la parte de abajo del empeine y ya, super tocadito. Nueva lucha para los caballeros, ambos tienen un lingote de oro, recuerden que hoy están peleando por los últimos lingotes de oro, cada uno valorado en 5 mil dólares. Viernes, semana 13, Mac Rush, Tavo González. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. Nueve días nos separan del domingo final. Un domingo en donde conoceremos al campeón o a la campeona de Hexatron en Estados Unidos, que se llevará 200 mil dólares. Y una vez que concluya esta tercera temporada, nos pondremos en marcha para la cuarta, en donde buscaremos al cuarto campeón o campeona de Hexatron en Estados Unidos. Telemundo.com diagonal Hexatron es la página, ahí van a encontrar información, deben llenar un formulario completo. Grabar un video en donde puedan demostrar sus habilidades, enviarlo y automáticamente estarán en nuestro radar, para ver si forman parte de los famosos o de los contendientes. ¡Vamos, Mac! Rapidísimos los dos en el circuito, como es costumbre, el gringo y el mexicano a tumbar las tablas en orden. Uno, dos, tres, vayan ambos. No es el fuerte, claro está el fútbol para ambos. Ya cae una para Mac Rush. ¡Vamos, Mac! ¡Vamos, Mac Rush! Decidió buscarlas, Tabo, vaya. ¡Dale más arriba el balón! Una cae para Tabo, tumbó la que no era Mac. Dos para Tabo. Aún está Tabo González. ¡Tabo González! ¡Tabo González! ¡Con la victoria! ¡Y le quito una vida a Mac Rush y sigue en la pelea! Bien hecho. Se estaba desesperando aquí en estas y no emparejaba la arena. Pero salía botando. Orejón. Haga caso, compadre. Está pasando muy duro, está pasando muy de abajo la pelota. Dale, más arriba el balón. Dale, más arriba el balón. ¿Pongo los tres balones? No. Agarra dos. Ponte los balones ahí a un lado y agarra uno y acomódalo. ¿Los tres? O sea, agarra los tres pero no los pongas así en uno, dos, tres. ¿Sí me entiendes? Ponlos ahí a un ladito de ti. Agarras uno, lo acomodas bien, que quede arribita. ¡Pum! Y agarras el otro. ¡Pum! Si no lo tiras para que ajustes rápido aquí para el mismo tiro. En dado caso que no le des a la primera. No, ok. Segunda pasada para ambas chicas. Ganaron en la primera, lo que significa que las dos tienen tres vidas a su favor. Norma para Fox y Denise Novoa. Hoy, viernes, semana 13. Última lucha por los lingotes de oro valorados en 5 mil dólares. Atletas del Exatron, ¿listas? Tres, dos, uno. ¡Lucha por los lingotes! Al final, Exatron, Estados Unidos. Recuerden, como siempre, el final del paraíso. Y luego, el Señor de los Cielos. Hoy viernes, mañana descanso. Y el domingo, décimo tercer y último domingo de eliminación. Cielo nublado en las arenas. Empieza a caer un poco la lluvia. Y ambas mandando en la velocidad. A ver si la puntería, jugando al fútbol, se le da a la exjugadora de Chivas. Si están con los famosos, etiqueta Team Famosos. Si están con los contendientes, Team Contendientes. Arroba Exatron, Estados Unidos y arroba Telemundo. En redes sociales. Para Fox, tras volver a la competencia, se convirtió en una rival digna. Pala, cae el segundo para Fox. Tercero para Palafox. Sigue con vidas completas y le quita una hora de Nino Boa. Veremos qué ocurre en el resto de la jornada para ella. ¡Sigue con vidas! ¡Sigue con vidas!